Algunas personas, como los isleños de Andaman, una comunidad que vive en el Golfo de Bengala, los ven como antorchas encendidas lanzadas al aire por espíritus del bosque. Otros, como algunos indígenas australianos, piensan que son palos en llamas montados por chamanes. Sin embargo, si le preguntas a un astrónomo, te dirá que un cometa es un objeto grande hecho de polvo y hielo que orbita alrededor del Sol. Podría decirse que uno de los objetos espaciales más famosos de este tipo es el cometa Halley. Ha dejado un gran impacto en nuestra historia y en la comprensión de estas misteriosas estrellas fugaces. Cuando este pasó junto a la Tierra en agosto de 1835, por ejemplo, se le atribuyó el incendio de la ciudad de Nueva York, el cual duró varias noches. Los indios Seminola, en Florida, vieron la larga cola del cometa y creyeron que marcaba el día en que perderían su independencia. Este cometa regresó en 1910 y las personas volvieron a tomarlo como una señal de mala suerte. En Chicago, la gente corrió a asegurar sus ventanas y a protegerse de la peligrosa cola del Halley. Otros compraron todo tipo de dispositivos, como paraguas o máscaras, para protegerse de los cometas. Pero, ¿qué tiene de interesante este cuerpo espacial? ¿Por qué pasa alrededor de la Tierra de vez en cuando? Y, lo más importante, ¿realmente es peligroso? Halley es lo que los astrónomos llaman un cometa periódico. Nos visita cada 75 años más o menos. En raras ocasiones, algunas personas afortunadas pueden verlo dos veces en su vida. Pasó por la Tierra por última vez en 1986 y se espera que regrese en 2061. A pesar de este regreso programado, la órbita del cometa no se puede predecir con precisión. Esto se debe en parte a los procesos químicos que ocurren dentro de él. La órbita de Halley también puede cambiar debido a interacciones con otros planetas y objetos espaciales en nuestro sistema solar. Su denominación oficial es 1P Halley y lleva el nombre del astrónomo inglés Edmund Halley. Él fue quien estudió los informes de un cometa acercándose a la Tierra en 1531, 1607 y 1682. Basándose en sus cálculos, concluyó que estos tres eventos fueron causados, de hecho, por el mismo cometa que regresaba una y otra vez. También predijo su regreso en 1758. El descubrimiento de Halley también señaló que algunos cometas, como este, orbitaban alrededor del Sol, pero su recorrido no era circular. Si lo miras en 2D, la órbita del Halley parece un cable elíptico que cuelga del Sol. Lamentablemente, Halley no vivió para ver el regreso del cometa que predijo correctamente, pero al menos este lleva su nombre. Según la Agencia Espacial Europea, el primer avistamiento del cometa Halley se remonta al 30 de marzo de 239 a.C. Astrónomos asiáticos lo anotaron en las crónicas de Xi Qi y Wenxian Chun Kao. Pero otro estudio afirma que podríamos haberlo notado por primera vez incluso antes, durante la época de los antiguos griegos. Escritos de ese periodo informaron de un enorme meteorito que aterrizó en el norte de Grecia, dejando perpleja a la población local. Pronto se convirtió en una de las atracciones turísticas más populares del mundo antiguo. Pero los autores también vieron un cometa en el cielo en el momento en que aterrizó el meteorito. También reportaron que el raro objeto espacial había permanecido en el cielo durante unos 75 días. El mismo Shakespeare parece haber escrito sobre este cometa en su obra Julio César, alrededor del año 1600. En esta incluyó una frase ahora famosa que hablaba de los cometas como signos inusuales, diciendo, los cielos mismos brillan. No fue la última vez que algún escritor famoso sintió cierta conexión con este objeto. Mark Twain dijo en 1909, llegué con el cometa Halley en 1835. Llegará de nuevo el próximo año y espero irme con él. Sorprendentemente, Twain falleció el 21 de abril de 1910, un día después de que Halley emergiera de detrás del otro lado del Sol. Pudimos ver mejor el cometa cuando pasó por última vez en 1986. Se enviaron varias naves espaciales hacia Halley para tomar muestras de su composición. Esta flota, denominada Armada Halley, voló cerca y una de ellas tomó varias fotografías del núcleo del cometa por primera vez en la historia. También teníamos telescopios mucho mejores para mirar el cometa mientras pasaba por nuestro planeta esta vez. Según estudios actuales, hay poca o ninguna posibilidad de que el cometa Halley pueda representar un peligro para nuestro planeta. La mayoría de las cosas malas asociadas con él fueron solo supersticiones. Aún mejor, los cometas en general pueden haber hecho posible la vida en la Tierra. Especialistas creen que al principio de la historia de nuestro planeta, las colisiones con cometas trajeron una gran cantidad de agua, lo que ayudó a formar nuestros océanos. Estos objetos espaciales también pueden habernos regalado material orgánico necesario para la formación de la vida. Sin embargo, no confundas los cometas con los asteroides. A diferencia de los asteroides, que son pequeños cuerpos espaciales rocosos que también orbitan alrededor del Sol, los cometas están compuestos principalmente de amoníaco, metano o agua congelados. Contienen solo pequeñas cantidades de material rocoso. Debido a su composición, los cometas a veces reciben el sobrenombre de bolas de nieve sucias. Están formados por cuatro partes, un núcleo, una coma, una cola de polvo y una cola de iones. Pero su núcleo constituye la mayor parte de su masa total. Hay más de 3.000 cometas conocidos, pero los astrónomos creen que puede haber hasta 1.000 millones en nuestro sistema solar. Un cometa que es lo suficientemente brillante como para ser visible desde la Tierra sin la ayuda de un telescopio se llama Gran Cometa. Aproximadamente un Gran Cometa se puede ver cada 10 años más o menos. La gente ha notado otros durante milenios. Sin embargo, los científicos han llegado a la conclusión de que, dado que los cometas arrojan una gran cantidad de material cada vez que orbitan cerca del Sol, su esperanza de vida puede ser de solo miles de años. Si se compara eso con la edad del Sistema Solar, que es de 4.600 millones de años, es relativamente poco. Dado que estos cuerpos espaciales todavía están presentes en el Sistema Solar hoy, debe haber una fuente de cometas en algún lugar. De lo contrario, todos habrían desaparecido hace mucho tiempo. Otro cometa famoso se llama Hellbub. Estuvo muy cerca de la Tierra en enero de 1997. La última vez que se vio cerca de nuestro planeta, antes de eso, fue durante la Edad de Bronze, allá por el año 2000 a.C. Este cometa es mucho más grande y más espectacular que Halley. Su núcleo tiene 40 kilómetros de diámetro y se puede ver desde la superficie de nuestro planeta a simple vista. El cometa Borelli fue el segundo cometa estudiado de cerca por una nave espacial. Deep Space One de la NASA se acercó a él en 2001 y entregó a los científicos un informe detallado de su núcleo negro. Este cometa está sorprendentemente torcido, pero la razón de su inusual forma aún se debate. El cometa Halley parece haberse formado en la nube de Oort, en los bordes exteriores del Sistema Solar. Se dice que Borelli proviene de una nube helada de rocas más allá de Neptuno que se llama Cinturón de Kuiper. El cometa Yakutake nos dio todo el espectáculo cuando pasó a solo 15 millones de kilómetros de la Tierra en marzo de 1996. Parecía una salpicadura de hielo azul con una tenue cola de gas. Este cometa también asombró a los astrónomos, ya que produjo rayos X 100 veces más intensos de los que los científicos habían predicho. Una nave espacial llamada Ulises pasó por la cola de Yakutake en marzo de 1996, informando que tenía al menos 570 millones de kilómetros de largo. Eso es el doble del tamaño de la cola de cualquier otro cometa conocido. El cometa Wild 2 fue examinado por la nave espacial Stardust de la NASA en 2004. La sonda logró volar a 236 kilómetros del núcleo de Wild 2, brindándonos una de las mejores imágenes del cometa hasta la fecha. También fue la primera vez que logramos obtener muestras de partículas de polvo de un cometa. El precioso cargamento regresó a la Tierra en enero de 2006. Su objetivo era arrojar luz sobre las condiciones en las que Wild 2 y el sistema solar se formaron hace miles de millones de años. Wild 2 tiene aproximadamente 5 kilómetros de diámetro y está cubierto de cráteres y acantilados. Hemos descubierto a Kepler-22b, un pequeño exoplaneta en la constelación de Cygnus. ¿No te parece nada impresionante? Bueno, en realidad es una gran noticia. Este es el primer planeta ubicado en la zona habitable encontrado por el telescopio Kepler. En otras palabras, puede haber agua en él, y si hay agua, puede haber vida. Kepler-22b puede convertirse potencialmente en nuestro nuevo hogar. Entonces echemosle un vistazo más de cerca. En realidad, descubrir nuevos planetas no es nada fácil. No todos se pueden ver a través de nuestros geniales telescopios, incluso el todopoderoso Hubble. A veces las estrellas son tan pequeñas y tenues que es muy difícil encontrarlas en un mapa. Lo mismo sucedió con Kepler-22. En tales casos, los científicos tienen que usar un método especial. Primero, toman un montón de fotos de la estrella en diferentes períodos. Luego, las miran y piensan, ¿hay puntos oscuros en esta estrella en alguna parte? Y si encuentran uno, entonces puede ser un planeta. Estas fotos nos ayudan a descubrir algunas cosas muy importantes, como, en primer lugar, este planeta existe. En segundo, este es su tamaño, radio y proximidad a la estrella. Y, finalmente, ¿podremos vivir allí? Ahora sabemos que Kepler-22b es muy similar a nuestro planeta y podría convertirse potencialmente en una segunda Tierra. Y también está muy cerca de nosotros, a solo 635 años luz de distancia. Sí, es algo bastante considerable, pero esta es una de las opciones más cercanas. Kepler-22, la estrella de Kepler-22b, es una enana amarilla. Es muy, muy similar a nuestro Sol. El mismo tamaño, el mismo radio e incluso la edad es casi la misma. 4.000 millones de años. La diferencia está solo en la luminosidad. Es aproximadamente un 20% más tenue que el Sol. Entonces, no importa cuánto fuerces la vista, no verás esta estrella en el cielo nocturno. El planeta Kepler-22b es unas 2,4 veces más grande que nuestra Tierra. Y eso es bastante bueno. Más radio significa más agua potencial y espacio para vivir. Aunque ir de una ciudad a otra llevaría un tiempo. Da miedo incluso imaginar un vuelo en avión de tres días. No sabemos la masa exacta de este planeta, pero los científicos creen que es mayor que la de la Tierra. De hecho, la masa de Kepler-22b puede ser hasta 36 veces mayor que la de nuestro planeta. ¿Qué significa? Una gravedad fuerte. Si el planeta es 36 veces más pesado que la Tierra, entonces la gravedad será unas 6 veces más fuerte. ¿Apenas puedes levantar 9 kilogramos de papas? Prueba con 54, sin mencionar que tú mismo podrías volverte mucho más pesado en ese planeta. Tendrías que esforzarte bastante solo para caminar. Tendrías que convertirte literalmente en un culturista solo para poder hacer las tareas cotidianas. Y lo peor es que, con tanta gravedad, sería increíblemente difícil para las plantas sobrevivir allí. Necesitan al menos un poco de libertad para levantarse del suelo. Y ni hablar de los animales. Nuestros perros y gatos tendrían que convertirse en pequeñas bolas de músculo para sobrevivir allí. Pero si este planeta tiene sus propios animales u otros habitantes, podemos imaginar aproximadamente cómo se verán. Probablemente tengan muchas patas para facilitar el movimiento. No deben ser muy altos, pero sí tendrán mucha masa y serán extremadamente fuertes. Mmm, arañas gigantes musculosas. Podría ser peor, supongo. La buena noticia es que toda esta información no está confirmada. Si tenemos mucha suerte y la gravedad allí resulta ser solo un poco más fuerte que la de la Tierra, entonces, por supuesto, será mucho más fácil vivir allí. Lo otro que sabemos sobre Kepler-22b es que está un 15% más cerca de su estrella que nosotros del Sol. Si Kepler-22b existiera en nuestro sistema solar, estaría ubicado en algún lugar entre la Tierra y Venus. ¿Significa eso que todos nos vamos a quemar? No, tonto. Como mencioné antes, la estrella Kepler-22 es bastante fría, solo unos a 5538 grados Celsius. Y es por eso por lo que podemos suponer que las temperaturas en Kepler-22b serán más o menos las mismas que tenemos en la Tierra. Bueno, si el planeta gira alrededor de su estrella de la misma manera que la Tierra lo hace alrededor del Sol. En realidad, no estamos seguros. Kepler-22b puede girar alrededor de su estrella de costado, como por ejemplo, Urano. ¿Qué? ¿No sabías que Urano está acostado de lado? Además, mira sus anillos. Y sí, Urano también tiene anillos, como Saturno, pero son verticales. Ah, y el universo es verdaderamente un lugar misterioso. Entonces, si Kepler-22b es algo así, el clima en el planeta será, por decirlo suavemente, no muy bueno. Los inviernos increíblemente fríos estarán seguidos por veranos muy calurosos y, al igual que con los planetas bloqueados por mareas, podríamos vivir más o menos cómodamente solo en el estrecho pedazo de Tierra entre estos dos lados. Esperemos que no sea así y el planeta gire con normalidad. Pero no es tan malo. Estudios mostraron que puede haber un océano en Kepler-22b. Ya sabes que agua significa vida, pero en este caso también es una gran ventaja porque un planeta cubierto por un océano siempre tiene temperaturas más estables. El agua absorbe parte del calor y lo distribuye uniformemente por todo el planeta. Las partes calientes se enfrían y las heladas se calientan. Por cierto, eso es exactamente lo que sucedió a la Tierra hace miles de millones de años. Cuando nuestro planeta comenzó a tener sus primeros charcos, nuestra amada Luna ayudó a que estos se extendieran por todo el planeta. Gracias a esto, el horror ardiente que solía ser nuestra Tierra se convirtió en esta linda bolita llena de vida. Entonces, si Kepler-22b tiene agua pero no atmósfera, los científicos creen que la temperatura promedio podría ser de cerca de menos 11 grados Celsius. Pero si también tiene una atmósfera similar a la de la Tierra, entonces la temperatura podría alcanzar los 22 grados Celsius y eso sería genial. Finalmente, un año allí dura 290 días terrestres, unos 9 meses. El planeta no tiene satélites naturales, por lo que lamentablemente tendríamos que despedirnos de la hermosa vista de una luna. Por el lado bueno, probablemente podríamos ver el Sol como una pequeña estrella distante. Podríamos admirarlo en el cielo nocturno, recordando nuestro hogar, sin escondernos de las arañas gigantes. Y esto es todo lo que sabemos por el momento. Desafortunadamente, es bastante difícil explorar estos planetas, así que hay muchos datos muy importantes que no conocemos. Por ejemplo, ¿qué tipo de planeta es de todos modos? Sí, nos falta la información más importante sobre Kepler-22b. No sabemos si es rocoso o no. Y si no, entonces toda la información mencionada anteriormente no significa nada. Puede resultar ser un planeta gaseoso o uno cubierto de gas, pero con un núcleo sólido como Neptuno. O un mundo acuático cubierto por un océano gigante. En este caso, lo mejor sería que fuera un planeta de agua. Entonces, al menos podríamos construir algún tipo de ciudad submarina allí. Podríamos filtrar el agua y comer pescado. Hasta que evolucionemos en una especie anfibia. ¿Cuenta siquiera como evolución si volvemos a nuestras raíces? Los científicos, sin embargo, creen que Kepler-22b puede resultar ser similar a Neptuno. Algunos astrónomos incluso han asignado al planeta a una categoría de mini-Neptunos. Sí, esta es una categoría planetaria de verdad. Sin embargo, esto no ha sido probado todavía. Pero incluso si, afortunadamente para nosotros, Kepler-22b resulta ser un planeta rocoso, todavía no sabemos cómo es la atmósfera allí. ¿Tiene una? Y si resulta ser algo así como la de Venus, que es más tóxica que tu ex, entonces tendríamos que cavar muy profundo bajo tierra para sobrevivir en este planeta. Y luego tendríamos que encontrar una fuente de calor, porque haría bastante frío bajo tierra. Sí, esperemos que este no sea el caso. Hay muchas posibilidades con Kepler-22b. Hasta el momento no tenemos una respuesta clara, pero esperemos que los científicos la encuentren antes de que subamos a las primeras personas a los transbordadores y las enviemos a conquistar Kepler-22b. Sería incómodo si resultara ser un planeta gaseoso o algo así. Cuando miras fotos tomadas desde naves espaciales o desde la Estación Espacial Internacional que muestran objetos iluminados por el Sol, como la Tierra o la Luna, algo parece estar mal. El espacio se ve demasiado vacío. No hay escenario mágico de un cielo nocturno lleno de estrellas. Sería increíblemente aburrido ir a mirar las estrellas en el espacio ya que el cielo siempre está muy oscuro. Durante el día, el cielo de nuestro planeta natal es azul debido a la difusión de la luz. Ocurre cuando la luz del Sol atraviesa la atmósfera, pero si estuvieras en la Luna o en algún otro lugar del espacio, no habría atmósfera para difundir esta luz. Es por eso que el cielo allí siempre parece negro, pero eso no significa que haya menos brillo ahí fuera. Si estuvieras mirando por la ventana de la Estación Espacial, verías tanta luz solar directa como por la ventana de tu departamento durante un día sin nubes, tal vez incluso más. Cuando tomes una foto en un día soleado, probablemente usarás una exposición corta junto con la configuración de apertura estrecha de tu cámara. De esta manera solo entrará un pequeño estallido de luz. Es similar a cómo nuestras pupilas se contraen con la luz del Sol para no tener que lidiar con demasiada luz. Y dado que es igual de brillante allá arriba en el espacio, el proceso es el mismo cuando tomas fotografías de objetos iluminados por el Sol. Usando una exposición corta, puedes obtener imágenes buenas y brillantes de la Tierra o de la superficie de la Luna, pero también significa que no habrá estrellas en la imagen. Incluso allá arriba, las estrellas son relativamente tenues, no emiten suficiente luz para aparecer en fotos tomadas con tales configuraciones. En el lado positivo, observar las estrellas en el espacio seguiría siendo divertido. Nuestro planeta natal tiene un cielo azul que se transforma lentamente en una hermosa paleta de color rojo anaranjado al anochecer y al amanecer. Pero si alguna vez tienes la oportunidad de ver una puesta de Sol en Marte, debes esperar lo contrario. Un cielo diurno de color marrón anaranjado que adquiere un tinte azulado al atardecer. En primer lugar, Marte está más lejos del Sol que nuestro planeta. Entonces, cuando miras al Sol desde la superficie marciana, por supuesto que se verá más débil y más pequeño. Y no solo eso. El Sol observado desde Marte es solo un punto blanco azulado rodeado por un halo azul. La delgada atmósfera del planeta rojo contiene grandes partículas de polvo. Crea un efecto llamado difusión de mie. Ocurre cuando el diámetro de las partículas en la atmósfera es casi igual a la longitud de onda de la luz dispersada. Este efecto filtra la luz roja de los rayos del Sol. Entonces, solo la luz azul llegaría a tus ojos en Marte. ¿Cómo es que la Tierra no tiene anillos? Todos los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, tienen tales anillos, mientras que los planetas rocosos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, no los tienen. Hay dos teorías sobre cómo pueden aparecer anillos alrededor de un planeta. Podrían ser solo algún material que quedó de los tiempos en que se estaba formando el planeta. O pueden ser los restos de una luna que fue destruida por una colisión con algún cuerpo espacial o desgarrada por la fuerte atracción gravitacional de su planeta padre. Los gigantes gaseosos se formaron en las regiones exteriores de nuestro sistema solar, mientras que todos los planetas rocosos se encuentran en la parte interior. Entonces, ¿tal vez los planetas interiores estaban más protegidos de posibles colisiones que podrían haber formado sus anillos? También hay más lunas en las regiones exteriores de nuestro sistema solar, lo que podría ser otra razón por la que los planetas tienen anillos. Además, los planetas más grandes tienen una gravedad más fuerte. Significa que pueden mantener estables sus anillos después de que se forman. Algunos expertos creen que la Tierra solía tener un sistema de anillos hace mucho tiempo. Un objeto del tamaño de Marte podría haber chocado con nuestro planeta de origen, lo que probablemente creó un denso anillo de escombros a su alrededor. Algunos científicos piensan que estos restos no formaron un anillo, sino lo que hoy conocemos como la Luna. Probablemente haya un planeta gigante al acecho en el borde del sistema solar, mucho más allá de Neptuno. Los científicos llamaron a este misterioso mundo hipotético planeta 9. Si existe, probablemente sea similar a Urano o Neptuno, y 10 veces más masivo que nuestro planeta de origen. Es probable que gire alrededor del Sol, pero en los confines del sistema solar, unas 20 veces más lejos que Neptuno. Otra teoría interesante dice que el planeta 9 podría ser en realidad un agujero negro del tamaño de una toronca que deforma el espacio de manera similar a como lo haría un planeta grande. Aunque alguna vez pensamos que era una sustancia rara en el espacio, el agua existe en todo nuestro sistema solar. Por ejemplo, a menudo se puede encontrar en asteroides y cometas. También está en los cráteres de la Luna y Mercurio. Todavía no sabemos si hay suficiente agua para mantener colonias humanas potenciales si decidimos mudarnos allí, pero alguna cantidad de agua definitivamente está presente allí. Marte también tiene agua en sus polos. Está mayormente escondida en las capas de hielo y probablemente bajo la superficie polvorienta del planeta. Europa, una luna de Júpiter, también tiene algo de agua. Esta es la candidata más probable que conocemos para albergar vida fuera de la Tierra. Probablemente haya todo un océano de agua líquida bajo su superficie congelada. En realidad, podría contener el doble de agua que todos los océanos de la Tierra combinados. Neptuno es inesperadamente cálido. Aunque está 30 veces más lejos del Sol que nuestro planeta y recibe menos luz y calor, pero irradia mucho más calor del que recibe. También tiene mucha más actividad en su atmósfera de lo que sospecharías, especialmente si lo comparas con su vecino Urano. Ambos planetas emiten la misma cantidad de calor, aunque Urano está mucho más cerca del Sol. Nadie sabe por qué. Neptuno tiene vientos extremadamente fuertes que pueden alcanzar una velocidad de hasta 2.400 km por hora. ¿Pueden ser lo que produce este calor o tal vez sea por el núcleo del planeta o su fuerza gravitatoria? Hay un agujero negro monstruoso atravesando el espacio a una velocidad de 8 millones de kilómetros por hora. Los científicos lo localizaron con el telescopio espacial Hubble. Creen que pesa tanto como mil millones de soles. Se suponía que debía quedarse en el centro de su galaxia de origen, pero algunas fuerzas gravitatorias lo empujan. En un momento, este agujero negro se liberará de su galaxia y continuará vagando por el universo. Afortunadamente, todavía está a 8.000 millones de años en nosotros. Las tormentas solares son tan poderosas que podrían dejarnos en completa oscuridad. En julio de 2012, la tormenta solar más fuerte en más de 150 años no alcanzó la Tierra por poco. Las eyecciones de masa coronal o CME son grandes burbujas de gas ionizado. Atravesaron nuestra órbita en ese entonces. Si lo hubieran dado a nuestro planeta, literalmente habríamos estado en la línea de fuego. Nos habríamos enfrentado a la materia solar precipitándose hacia la Tierra, dañando las computadoras y provocando cortes de energía que habrían durado meses. Una tormenta solar sorpresa nos golpeó el 25 de junio de 2022. Un fotógrafo incluso logró capturar impresionantes auroras brillantes que destellaron en el cielo del amanecer en Calgary, Canadá. Y duraron cinco minutos. Fueron causados por la tormenta. Las estrellas vampiros son algo real. Son parte de una estrella binaria y literalmente pueden drenar la vida de la otra estrella del sistema. Lo hacen para seguir ardiendo durante más tiempo. Funciona así. Una estrella más pequeña con una masa menor roba el combustible de hidrógeno de su hermana para aumentar su propia masa. Esta estrella vampírica luego se vuelve más caliente. Además, su color cambia a un llamativo azul. De esta manera se ve mucho más joven. ¡Qué astuta! El color del universo se denomina café con leche cósmico. La luz proveniente de las galaxias y estrellas dentro de ellas, así como las nubes de gas y polvo en el universo observable, tienen un color específico. Es un tinte marfil bastante cercano al blanco. El universo es beige porque hay un poco más de áreas que producen luz verde, amarilla y roja que las que emiten luz azul.